¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Joder! ¡Vamos por la 10! ¡Vamos allá al lado! ¡Por ahí! ¡Esa parte nos hemos saltado! ¡Esa es la chula! ¡Y siempre se nos da bien! ¡Más o menos! No sé... No sé, parece que últimamente al menos estos días... Bueno... ¡Hoy! Por la semana pasada... Puto asco, macho Mira, aquí estaba nuestro hogar antes, tío Charca, tío Qué mierda, tío Esto es como chiringuito Me ha saltado, ¿no? Esto es tipo chiringuito ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Hostia, gracias! ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Dónde hay un salty salty? En el pueblo Mira, en el camión hay un cafra En el barco ahí Ahí cayó Ahora quiero ir para el pueblo Mira, hay una persona ahí, en el pueblo ¿Me han visto? Se ha disparado Se ha disparado ¡Uh! ¡Que me caigo! Ahí va Yo tengo potes arriba En la montaña Aquí hay uno, eh O dos ¡Hostia! Ese, por ejemplo Ese es uno Me ha muerto El otro no lo he visto Vamos, vamos Me ha enchufado bien, eh De hecho, me ha echado el salbotequín Está por la izquierda, eh Por eso Tengo un botiboti, eh ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! Me voy a despistar ¡Otra vez, tío! ¡Me mata tú! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dos segundos! ¡Tienes esto de aquí! ¡Vámonos! ¡Tía! ¿Dónde vamos? Madre mía, no vamos a llegar A ver, te estás con el botiboti ahora, eh Madre mía Ya te digo Vamos a ir a la tifunda o algo ¿Habrá gente mala? Pues... Llego un paso de largo Vamos por aquí mismo Hostia, para la energía es la que es más lento A ver si podemos subir a la montaña y pones al bote Estas flipas que nos van a romper, verás ¡Corre que viene ya el cuckoo! ¡Y ya el hop! ¡Hola Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay un bote por aquí! ¡Me la estamos viendo ahí! ¡A la derecha! Pues vámonos ¡Vamos para pasar el puente! Bueno, por aquí hay gente mala, eh ¡Pero Dios! ¡Sí! ¡Uy! ¡Están para acá, eh! ¡Tengo botiquín Dani! ¡Ven! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! Hay una aquí ya ¡Ven aquí! ¡Hay una aquí arriba arriba! Vale, vale Bien Ah, la botiquín se ka viene bien está abajo, te queda un minuto no, mira, no me ha pillado detrás, 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 detrás viene uno ¿dónde detrás? entre la furgoneta se está curando uy, 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 lo ha quitado bastante lo que vamos a hacer es que no se tiran con tirador y no jodas a ver por aquí arriba si pide algo ojo, eh ¡Vengo aquí! ¡Vengo aquí! ¡Me mata! Me mata ¡Está jodido! ¡Felicción! ¡Muerto! ¡Que bueno! ¡Pero estoy muy jodido! ¡Yo tengo 5 botes! ¡Me meto las duchas! ¡Uy! La pastilla se me ha caído! ¡Espera! ¡Está aquí! ¡Ay! ¡Se me cae! ¡Eh! ¡Eh! ¡Están fuera! ¡Cuidado! ¡Si no nos asomamos! ¡Aquí no nos ven! ¡No nos han podido oír! ¡Aquí no nos meto nada! ¡Así que no existimos! ¡Aquí está la trampa! ¡Aquí está la trampa! ¡Aquí está la trampa! ¡Vale! ¡Mira! 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 ¡Mira mucho! ¡Mira mucho! ¡Mira mucho! ¡Mira mucho! ¡Tiene una botiquina aquí arriba! ...tíbela la a la frente para abajo, porfa! ¿Dónde se da gente? que estoy muy muy... ¡Ay, pero no! no no era yo era yo creo ah vale pues he dejado la escala aquí corre 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 corre, cuérdate otis...viene gente eh ¿ Constitution y tú? cotis las tienes tú no tengo potis ya la suce pues... gente, 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 gente ay, lanza cohetes maricón pétalo Willy oh oh granada es tú vamos por aquí están adentro del campo no, están aquí no, no tengo balas no tengo balas que buena corre, corre, corre viene no, no, no llevo 7 matados igual la subes, ¿no? la ganamos, sí da igual mira, acá ya tienes ¿Potis hay por ahí? no, arriba creo que había es que no sé ahora tengo a Oscar, lanzacohetes dorados no sé voy a trascar aquí a ver si hay cotis aquí no hay cotis, ah sí hay cotis, mira, ven, ven voy, voy, voy ¿dónde es? aquí arriba no, por aquí ah, mira que hay hay aquí pero son pequeñitas, eh no, pero mira eh, hay un cofre allá atrás hay un cofre de esto voy a abrirlo, a ver si es un poco casualidad meter una pote y guarda o algo pues eso me parece que están disparándose, eh oh, lo agarrele, tú, tú quedan dos, eh aquí hay pote y guarda quedan dos ven, 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 ven aquí hay pote y guarda, ven cuidado que ahí vienen, creo, eh ¿vienen? no sé tenemos que ir los otros para allá oh, esto no, quita esto cuidado con esto para acá mira que estarán yendo, eh pues eh, están, están, están aquí ahí enfrente viene otro por ahí, viene otro por ahí sí qué pasa ayuda, ayuda, Daniel joder, ¿pero dónde está? es que te vas a la playa uno ha caído uno ha caído uno ha caído ¡qué buena! jajaja jajaja sí, baby joder, ¿cuántos me muestran? joder va por ti, nena sí ya qué buena, coño pues nada, oye, que ha matado 8 cómo va para esta partida, eh 4-12 8-3 joder